El caracara o quebrantahuesos es un ave oportunista y caza y busca alimento de muchas maneras. Por lo general caza volando a baja altura y tomando los animales por sorpresa. Esta ave depredadora vuela a lo largo de las autopistas temprano por la mañana en busca de animales muertos a causa de accidentes. Este depredador es muy agresivo que puede robarle el alimento a otras aves. Suele también escarbar el suelo en busca de insectos o desenterrar huevos de tortuga. El armadillo es una criatura extraña. La palabra armadillo significa el pequeño con armadura, en referencia a las placas óseas que cubren su espalda, cabeza, patas y cola de esta peculiar criatura. Los armadillos son los únicos mamíferos vivos que lucen este tipo de protección. Al contrario de lo que se cree, no todos los armadillos pueden encerrarse en sus armazones. De hecho, solo puede hacerlo el armadillo de tres bandas que retrae la cabeza y las patas traseras al tiempo que contorsiona el armazón formando una sólida bola que confunde a posibles depredadores. Esta habilidad lo salvó del cara a cara, que al atacarlo con sus garras, quedó atrapado de una pata. El armadillo utilizó su super defensa, convirtiéndose en una pelota pesada que el ave no pudo elevar ni tampoco liberarse. Estas personas quedaron sorprendidos al encontrar el increíble hallazgo. Estas personas quedaron suicidas por acción, que resistieron acción de abatiyoruz. CC por Antarctica Films Argentina